hola banda como están seguimos aquí en Bloodborne mira, últimamente nos quedamos aquí en la tumba de Oedon vamos a avanzar un poco más hay de dos banda regresar con Viola con Viola, con la niña y entregarle lo que encontramos, podemos hacer eso y creo que la ruta más fácil sería por acá este pues vamos vamos, vamos de una vez estoy deformeando un poquito banda y consiguiendo piedras de sangre para mejorar el arma ya maté a estos matan a estos que están estos dos que están parados ahí de una forma muy tranquila, sin problema perro que tiene esta cosa vale, vamos y bueno tenemos la gema esta roja que nos dieron creo que la ruta más rápida podemos llegar desde acá no voy a pelear a nadie creo que es por acá la forma más rápida bueno banda entonces le vamos a dar ese pendiente y va a hacer otra parte de su quest vamos a ver que procede le vamos a decir es que creo que tienen dos opciones decirle que su mamá está muerta o no decirle entonces siento gacho no decirle entonces podemos decirle o no decirle le voy a decir que sí que está muerta lamentablemente y vamos a ver que procede hola señor cazador ¿aún no puede hallar a mi mamá? entregar el prendedor rojo con joyas vamos a dárselo si no lo entregamos podemos hacer podemos mejorar un arma según yo pero bueno siempre se lo he entregado y yo creo que en esta vez para que sea lo más lo va a acercar a lo que queremos señor cazador ¿era realmente ella? mami mami no me dejes sola que triste bueno banda pues aquí ya pasó eso pues bueno es otra parte de la quest de la niña y pues eso sería todo banda este vamos a ver después que procede se supone que ya no la tenemos en el inventario lo que sí nos dejó creo que la cajita de música no sé si por ahí se quedó si la tenemos la tenemos no si de plano ya aquí la tenemos todavía ¿eh? sale banda pues eso ha sido todo otra parte de la quest de la niña vamos a ver que pasa después cuídense mucho nos vemos en el próximo video bye